Este juego de que trata es de... es como... me imagino que es un género de juego como el Jump King, o sea, es de esos juegos en los que uno tiene que intentar demasiado para poder avanzar. En realidad uno tiene que matar a un dragón clavándole una espada en el estómago, pero uno tiene que hacerlo con la espada más larga para que llegue a su corazón. ¡Adiós, franquisito! Y pues... Entonces... El juego tiene niveles. El primer nivel uno tiene una espada muy pequeña, entonces cuando uno quiere clavarle la espada al dragón... En el corazón... No alcanza la espada a clavarse, entonces en el segundo nivel la espada crece de tamaño. Y... Y... Y luego... Ya si, el segundo nivel la espada crece de tamaño, en el tercer nivel la espada aumenta más de tamaño. Y estoy en el último nivel, que bueno, es el nivel en el que ya le puedo clavar la espada al dragón. Hasta matarlo. Pero... Este juego es como Getting Over It, o como Jump King. O sea, juegos que tienen una movilidad muy limitada. Y complicada. Entonces... Uno tiene que descubrir cómo controlar al personaje... Para poder avanzar, pero... Los controles son exageradamente complicados. Te digo que en este juego hay muchos atajos para saltar las zonas completas. Pero ¿Dónde? ¿Aquí no hay atajos? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Quieto! ¿Cómo irte de aquí hasta el dragón sin sufrir? ¡Ah! Getting Over It es demasiado castigador por cada uno. ¡Ajá! Sí, algo así es este juego. Es como Getting Over It. Uno puede perder progreso si hace algo mal. Pero como no los haces, pues para qué decirte... Pero ¿A dónde está el atajo? Pero sí es como un género. Digamos, no sé qué género será este tipo de juegos. Como Getting Over It, Jump King... O este, Deep Sword. Sí, la movilidad es muy limitada. Muy limitada. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ya casi! Te digo que esto no es nada comparado a Getting Over It. Sí, yo sé. Y maldito, ¿ya jugó Getting Over It? ¡Bien! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí se me va a salir la caca, pero se me va a salir mojada. Está que se me sale la caca. Ya, ya. Ya. Casi se me sale, pero no se me salió. Pero no te regreso hasta el inicio por equivocar. Si me pasé Getting Over It, Pirata. Ah, ya. ¿Ese es el final? ¡Oh! ¡Wait a minute! Me imagino que ese sea el de mod del momento en el juego. ¡Ajá! ¡Wait a minute! ¿Qué? ¿Ya lo puedo matar o no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Gracias por jugando! ¡Tienes ganador para mí! ¡Oh! ¡Oh, bebé! ¡S setenta y tres minutos para un juego de veinte! ¡Pero aún así le gane a maldito! 73 minutos Pero Maldito tuvo más de 73 minutos Entonces Siempre le gano Maldito Ey, que tal, como les pareció